Una vez más los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Alarifes de Carmen celebraron el Día de la Santa Cruz con la tradicional Misa de Acción de Gracia y recibieron la bendición por parte del párroco de la Iglesia de la Divina Providencia, quien destacó la importancia de los albañiles en la vida de todo ciudadano. Para ofrecerla por todos los alarifes, por el Sindicato de Alarifes, para que el Señor los bendiga a sus familias y a sus trabajos, especialmente en este tiempo tan difícil, que la Virgen Santísima los proteja y que la Santa Cruz, que es el mayor signo de amor de Jesús por nosotros, los acompañe siempre. Este año no fue el mismo como los anteriores. La crisis que se vive en la actualidad es crítica, lo que dejó sin el tradicional festejo que se realiza cada año en honor a los alarifes de Carmen. La mayoría andan un poco tristes porque no ha habido la suficiente economía aquí en Ciudad del Carmen. Hay sindicatos patitos o sindicatos fantasmas que nada más vienen a buscar la cota de paso y se van. El otro día fuimos a un recorrido de obra y los jarochos están trabajando puros veracruzanos. Estuvimos parados la obra, que íbamos a llegar al diálogo y hasta ahorita. Te puedo decir de Mazda, ese la tiene un sindicato que es local, CNOP, puros poblanos. El desplazo de la mano de obra local continúa siendo insuficiente el trabajo en las pocas obras de construcción que existen en la isla. Además que el número de pseudo líderes sindicales se dedican a extorsionar e intimidar a los contratistas de alguna obra negra para sacar la famosa cuota de paso y dejar sin contratar a los alarifes locales. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen. ¡Gracias!